Estamos muy atentos a lo que ocurre en el Parlamento Venezolano, pero ahora volvemos a trasladar nuestra señal a la gran marcha que se realiza en respaldo al presidente Nicolás Maduro. También tenemos a todos los que conforman las comunidades de la UBCH, Bolivariana Parroquia La Vega, Eva Castillo, Augusto Malavé, Villalba, de Rosnel Siria, El Milagro, Base de Misiones Valle Alegre, Los Naranjos, Barrio Adentro, Francisco Javier Llanes, Vicente Emilio Sojo, son las comunidades de este eje que hoy han salido a marchar. Y a respaldar a nuestro presidente Nicolás Maduro. También en este punto de llegada, el eje uno de las diferentes comunidades. El eje uno dije, el eje dos, el cuatro y el cinco. Allá está, el eje cinco que vino con sus tambores. Todos los ejes aquí presentes, ese es el apoyo de nuestra militancia de La Vega. Se vinieron todos los ejes a esta gran concentración. Por eso, compañero Diosdado Cabello, nosotros como partido, todos los martes tenemos nuestra reunión con los jefes de todas las comisiones, los jefes de los circuitos. Los martes en la mañana, los martes en la tarde, tienen la reunión parroquial para todas las directrices que da nuestro partido socialista unido de Venezuela. Y hoy, pues martes en la tarde, la parroquia La Vega salió a la calle a respaldar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Pero como esta visita es tan importante de nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello, también queremos darle la bienvenida a nuestro querido integrante de la dirección nacional y de esta parroquia, Mervyn Maldonado, a movilización Nahum Fernández. Y a todo el equipo político regional que está aquí presente, ahí con el pueblo, y a todo este liderazgo de la parroquia La Vega que están aquí con nosotros. Es muy importante todo lo que hemos escuchado de ustedes, que nos llevamos, que vamos a planificar, que vamos a cumplir con cada solicitud que ustedes están haciendo para el uso colectivo de esta parroquia. Pero como ustedes, tenemos esta visita, yo sé que ustedes quieren escuchar a nuestro primer vicepresidente, ¿verdad? Diosdado Cabello. Tanto amor, tanto amor se vivió en esta marcha tan bonita, tanto frenesí, dijera nuestro comandante Chávez, amor, amor y frenesí en lo que hemos vivido por parte del pueblo en el día de hoy, en esta marcha. Marcha, marcha que ya muy calurosa, pero que está refrescando. Así que le presento a esta gran militancia, a este pueblo de La Vega, a nuestro querido primer vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Moncoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Moncoy. San Benito ya ha triunfado y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito ya ha triunfado y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos, pavo color, vámonos, montaña arriba! Adorle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos, pavo color, vámonos, montaña arriba! Adorle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos, pavo color, vámonos, pavo color, vámonos! ¡Vámonos, pavo color, vámonos, pavo color, vámonos, pavo color, vámonos, pavo color, vámonos! Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas que con un bid diabético que pillan lo más demonilla. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma De Simán Cascarrasquero el tejedor de alegrías De Simán Cascarrasquero el tejedor de alegrías ¡Voy pa' allá! Voy pa' allá Por la patria Voy pa' allá Por Bolívar Voy pa' allá Por Chávez Voy pa' allá Por Maduro Voy pa' allá Por La Vega Voy pa' allá Por Caracas Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Montoy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Montoy Voy pa' allá 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 Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Caracas Que viva La Vega ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde está la gente del eje uno? Lo del eje dos Lo del eje tres Lo del eje cuatro Lo del eje cinco La Vega La Vega no es cualquier cosa yo La Vega no es cualquier cosa La Vega se respeta La Vega se respeta ¿Cómo era que decía Alí? Alí lo decía Y tiene razón La Vega es el prisión De la revolución Alí lo decía Y tiene razón La Vega es el prisión De la revolución Lo dijo Alí Lo dice el pueblo Lo dice la revolución Quiero darle un saludo Compañeros Compañeras A todas Y a todos Manifestar Mi alegría Además Una extraordinaria manifestación Del pueblo chavista Del pueblo revolucionario Aquí Solo hay gente De La Vega Aquí no hay gente De otro lado Aquí es puro La Vega Levante la mano Lo de La Vega Esto es La Vega No, porque hay gente Usted sabe que la gente De la oposición Llevan cinco autobuses Y entonces llegan a un sitio Con cinco autobuses Y comienzan a atropellar A la gente que vive en el sector Y no respetan a nadie Si está un señor Al frente de su casa Se lo llevan por delante Si está una señora Con su familia Se la llevan por delante Aquí Solo está una manifestación De la gente De la parroquia La Vega Vamos a hacer algo Pues vamos a mandarle Un saludo solidario Al hermano presidente Nicolás de La Vega Vamos a ver pues Saludos solidarios Y revolucionarios Saludos solidarios Y revolucionarios Andamos Andamos así Revisando Y le he pedido Además el presidente Nos ha dado la instrucción Despliegue de la dirección nacional Por todas las parroquias Por todos los municipios Ya en Caracas Estuvimos antes en Santa Rosalía Después fuimos a Antímano Y ahora Llegamos aquí A La Vega Nahum tiene que llevar A una gente de La Vega Para el mazo Mañana Levanten la mano Los que quieran Y al mazo Vamos a tener que hacer El mazo Aquí en La Vega De verdad Uno se emociona Aquí al caminar Al escuchar a la gente Y es un reconocimiento Que le hacemos A los liderazgos de base Le hemos pedido A los organizadores De los distintos eventos Los distintos actos Que quienes estén aquí En la tarima Sea la dirigencia De la zona Bolivariana Porque ustedes Compañeros Compañeras Jefes de calle Y sus equipos Jefes de comunidad Y sus equipos Jefes de VCH Merecen un reconocimiento Un reconocimiento De la dirección nacional De nuestro partido Son ustedes La base fundamental De la revolución Bolivariana Sin ustedes Esto sería Imposible Y La Vega Nunca se ha quedado atrás Cuando hay que salir A defender La revolución La Vega dice Presente Eso la enseñamos ¿Dónde? ¿Dónde fue que enseñamos Eso? Cuando hay que salir A defender la revolución La Vega dice Presente Así ha sido Históricamente Históricamente Yo quiero saludar Voy a saludar Algunos que De una lista Que me dieron aquí José Canahuacán De la VCH Amanda Desnel Plácida Domínguez De la VCH Luis Espelosín Minela Cartaya De la VCH Amanda Desnel ¿Tiene pena? ¿Tiene pena? Aquí están pues Jefes de comunidad Aribis Llanes Landaeta Jefe de calle La Libertad De la parroquia Tenemos nosotros Aquí a Yorelis Pérez Grisela Ponte Evidaline Torres Margarita Gómez Margarita Gómez Margarita Gómez María Curbelo Jesús Briseño Manuel Rincón Tenemos de la dirección nacional A Mervin Maldonado A Carmen Meléndez A Nahum Fernández Mariela Machado Que es la diputada De este eje La Vega Es histórico Por muchas razones Mayerlin Levante la mano Mayerlin Yo dije que iba a nombrar Nancy Villegas Aquí en la Vega Histórico De la revolución De siempre Antonio Aponte Armando Guerrero Por ahí estaba su hijo Nancy Cejol Freddy González Y un cultor de toda la vida William Ochoa Quiero saludarlos Con mucho afecto Y el reconocimiento Es para ustedes Compañeros Compañeras ¿Quién? Franklin Ramos También está presente Mayerlin Cedeño Aquí está la Vega Aquí está la Vega En la calle Aquí está la Vega En la calle En la calle Siempre ha estado presente Y yo quiero pedirle Allá está la gente De las torres De la Vega A Nelsi Que la colombiana No, Nelsi Vale Bueno Saludarlos Compañeros Y compañeras Darles un saludo Del hermano presidente Nicolás Maduro Miren Nosotros hemos pasado Por la calle Hemos pasado Por las calles Por las comunidades Ha salido El jefe de calle Ha salido El jefe de comunidad Ha salido Los jefes de UVC A hablarnos A decirnos Cuál es la situación Nosotros aquí No tapamos nada Cuando Mi querida compañera Dice Que hay que revisar Barrio Tricolor Que tiene tiempo Que no viene Bueno Nosotros estamos aquí Para eso también Que no hay Cantebello Me llevo de una vez La tarea Para ver Cómo le damos solución Al problema Porque una mano Lava la otra Y entre las dos Lavan la cara Lavan la cara Y por ahí Alguien dice Que obras son Amores Entonces Estar aquí hoy Compañera Carmen Compañero Naún Mervin Compañero de la dirección Nacional Tiene que ver con eso Con hacerle un reconocimiento A estas estructuras Que no se rinden Que no se han rendido nunca Que tienen una conciencia Superior Una conciencia superior Porque es muy fácil Caer en la tentación Uno De desmoralizarse Es fácil Desmoralizarse Cuando a uno no se le dan Las cosas que uno quiere Se decepciona Es fácil ser manipulado Cuando hay una gran Campaña mediática Que hizo que nuestros jóvenes Muchos jóvenes De aquí de Venezuela Se fueran de nuestro país Y se dividieran familias Por una gran campaña Contra la propia patria Es muy fácil Que venga alguien De esta gente Que pidió sanciones Pidió bloqueos Pidió persecuciones Invasiones Llegaron a pedir Contra nuestra patria Que vengan ahora Con su cara bien lavada A la vega A decirle a la gente De la vega Vengo por aquí Porque tú me necesitas Porque ellos quieren Que nadie se acuerde Que pidieron invasiones Ellos quieren que nadie Se acuerde Que pidieron bloqueos Sanciones Que aquí estuvo Nicolás Maduro Que ponerse los patines Para poder traer La medicina Para todos los venezolanos Cuando el COVID Y aquí no se le pedía Carnet político A nadie A nadie Y ellos bloquearon Que fuese posible Traer medicina Y que hizo Nicolás Maduro Se fue por el mundo A conseguir las medicinas Para el pueblo de Venezuela Y los venezolanos Y las venezolanas Se vacunaron una vez Dos veces Tres veces Y hasta cuatro Y hasta cuatro Y ellos pedían Sanciones y bloqueos Por eso son Verdaderamente unos Inmorales Se robaron Cinco Se robaron El oro De ustedes De todos los venezolanos De todos nosotros Y después vienen a decir Y después vienen a decir Que las cosas están mal Inmorales Pero ellos van a venir A La Vega Porque ellos Escúcheme 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 Ya va Ellos van a venir Porque ellos no tienen vergüenza Y a ese pueblo Que ellos pedían invasiones Y que lanzaran una bomba ¿Ustedes creen Que los gringos lanzan una bomba Y la van a lanzar En Alto Prado? ¿Saben para dónde La van a lanzar? Para los sectores populares Para los sectores populares Porque ellos saben Que ahí está El pueblo que es revolucionario ¿Ve? Y quisieran acabar Ellos pidieron Invasiones Pidieron bombardeos Pidieron que fuerzas armadas De otros países En una gran multinacional Viniera aquí a Venezuela A invadir a nuestra tierra Y van a venir a La Vega Y decirle a la gente Aquí estoy yo ¿Ustedes han visto la película Los hombres de negro? Ellos van a sacar una cosa Olvídense lo que dije antes Soy yo Estoy recién llegada Recién llegado a la política No sé nada Le van a borrar la memoria al pueblo ¿Al pueblo le van a borrar la memoria? No le van a borrar la memoria al pueblo Ustedes tienen hermanos y hermanas Moral Suficiente para regalarle a ellos Argumentos Para revolcarlos Porque ustedes les van a decir ¿Dónde están tus hijos? Que los mandaste para afuera ¿Verdad? Porque estabas pidiendo invasiones Y para que a tus hijos No les pasara nada Mientras tanto Yo estoy aquí con mi familia Estoy aquí con mis hijos Nosotros nos quedamos a resistir Y a luchar Juntos, unidos Por esta patria Que también es de él y de ella No ve como es la oposición No ve como es la oposición La oposición llega Y tiene no sé cuánto Dos años chillando Porque el CNE que había Era un CNE que no les gustaba Que los que estaban ahí No eran buenos La gente del CNE renunció Ahora están chillando Porque quieren a los que estaban En verdad, mire Hay que Hay que pensar ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que desean? Ellos no quieren la paz Para este país Aquí en Venezuela hay paz Porque hemos tenido A Hugo Chávez Y a Nicolás Maduro Como Presidentes de la República Que han garantizado La paz de este país Con la escuela de Hugo Chávez Y la experiencia Del hermano Nicolás Maduro Y han garantizado La paz de este país Y mientras haya revolución Aquí va a haber paz Aquí va a haber Esperanza Porque ellos han querido Matarnos la esperanza A nosotros Han querido Que el pueblo Los jóvenes No tengan ilusiones ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el país muera Y presentarse a ellos Como los que Salvadores de los muertos Pues yo les tengo Mala noticia Señores La calle es el imperialismo Este país No está muerto Ni se va a vender Ni se va a morir Este país No está en venta Este país Es de los venezolanos Y las venezolanas Este país No está Sometido A la voluntad De ningún imperio Ustedes escucharon Hace poco A Donald Trump ¿Verdad? Decir Que ellos Estaban aquí Metidos Para robarse El petróleo Venezolano Ahora ¿Ese petróleo Es de los Estados Unidos? ¿Cuál es la propuesta Que tiene la derecha? Vamos a privatizar PDVSA Es lo primero que dice ¿Qué significa Privatizar PDVSA? Entregárselo A los gringos Recuerden Cuando llegó Chávez El barril De petróleo Estaba en 7 dólares Los más Viejitos Como yo 7 dólares Estaba 7 dólares Firmaron una cosa Que llamaron Apertura Petrolera Y de cada 100 dólares Que se producían Con petróleo Los gringos Se llevaban 99 Y nos daban Uno a nosotros Estaban entregando Nuestro petróleo ¿Y saben quién Mandó a parar? Hugo Chávez Y dijo Este petróleo Es de los venezolanos Ahí nació Barrio Adentro De ahí nació La misión vivienda De ahí nació José Gregorio Hernández De ahí nació La gratuidad De la educación De la salud Miren Íbamos Directo A la privatización De todo Y eso es lo que ellos quieren Por eso hoy Hermanos y hermanas De La Vega Esta manifestación Tiene que servir Para hermanarnos Más Para unirnos Más Que el que se meta Con uno Se mete Con todo El que se meta Con uno Se mete Con todos Porque ellos Miren Ellos van a venir Ellos van a venir Aguila no caza moca Mamá Ellos van a venir Ahora A decir A la gente No Tú me necesitas Porque ellos Porque ellos son sobrados Nosotros somos brutos El pueblo es bruto Y el pueblo Los necesita ellos Son los únicos Que pueden salvar Este país Que ellos hundieron Porque fueron ellos Los que lo hundieron ¿Cuántas viviendas Se hubiesen construido aquí Si no hubiese habido Si no hubiese habido Las sanciones Y el bloqueo ¿Cómo estaría La situación De nuestro país? Ah, pero el socialismo Es un peligro Para ellos Si somos un peligro Pero no nos vamos a rendir Ni hoy Ni mañana Ni nunca Y debemos marchar Asegurar hermanos y hermanas Que esta ruta La hagamos Agarrados de la mano Unidos Porque el día que se arme Un rollo aquí en Venezuela Nosotros estamos obligados A estar unidos Estar agarrados de la mano Aquí no puede prevalecer El grupo A El B El C El 10 No, no Aquí lo que debe haber Es el grupo de Chávez De revolucionarios De patriotas De lo que aman esta patria Que no haya lugar A ninguna división Que la unidad prevalezca Y si hay un rollo Entre Un agente del sector 1 Con uno del sector 2 Ahí tiene que venir Un liderazgo Y sentarlos a hablar Ven acá Vamos a sentarnos Que es lo que está pasando Y la culebra se mata Pero a la vega No entran Tenemos que estar unidos Ven Porque cuando pase algo aquí En el sector 1 En el 5 Debe saberse inmediatamente Pero de una vez O al revés O al revés Porque es la comunidad organizada Y no hay nada Que ellos le tengan más terror Que al pueblo organizado Que al pueblo que sabe defenderse Que al pueblo que sabe reclamar Al pueblo que sabe luchar Tenemos duras batallas Las que vienen Hermanos y hermanas La batalla electoral Tenemos que darla Y ganarla Y ganarla Como estamos acostumbrados A hacerlo los chavistas Pero si ellos nos buscan En otro lugar Ahí deben encontrarnos ¿Por qué? Porque las calles Son de nuestro pueblo No le pertenecen A la oligarquía No le pertenece A la burguesía No le pertenece A los grupos económicos Y mucho menos Al imperio norteamericano Nahum Compañero Nahum Nosotros vamos a seguir Por todas las parroquias De Caracas Las vamos a escuchar Vamos a recibir Las quejas Las solicitudes Miren Un jefe de calle Escuchen esto Jefe de calle Equipo de calle Escuchen esto ¿Qué es lo prioritario En una calle? ¿Quién debe ser la prioridad? Una persona que esté enferma ¿Por qué? Porque Si usted tiene salud Le echamos pierna A lo que salga Entonces si tenemos Una persona enferma Hermanos Jefe de calle Jefe de comunidad Usted tiene que cargar No una No una identificación De esa persona Ni dos Ni tres Tiene que cargar Diez Y al que usted se consiga En la calle Se la entrega Se la entrega Tiene que ser Fastidioso La palabra es otra Pero no la voy a decir Muy persistente Y si usted se consigue Un funcionario Que no le reciba La carta Yo le voy a pedir Que me mande El teléfono El nombre De ese funcionario Que me entregue El nombre De ese funcionario Porque si un funcionario No quiere aceptarle Una carta Al pueblo No merece Estar en ese cargo No merece Estar ahí Es Quien está Haciendo Ese tipo De cargos Y responsabilidades Eso es vocacional Vocacional Miren Los compañeros Del partido Saben Nosotros Todos los lunes Nos reunimos Y yo siempre Les digo a ellos En lo personal Hablo por mi Yo amo Al partido Socialista Unido de Venezuela Quiero al partido Quien se meta Con el PSUV Yo le voy a responder Pero eso implica Entonces que yo amo A los militantes Y a las militantes De nuestro partido Yo amo Y quiero A todos los jefes Y jefas de calle De comunidad De VCH De parroquia De equipo político Municipal Estadal Y a quien Tenga que enfrentar Por ellos Lo voy a enfrentar Yo dije En estos días ¿No? Porque Salió alguien Por ahí Que fue a un barrio Y tuvo unos problemas Y entonces Él esperaba Que nosotros Condenáramos A la persona De la comunidad Y yo dije Que yo estoy Con el pueblo Así no tenga la razón ¿Por qué? Porque este pueblo Ha sido perseguido Este pueblo Ha sido Miren No, no Pero además Ellos Han golpeado A este pueblo Han reprimido A este pueblo Históricamente Y este pueblo Solo por resistir Tiene la razón Tiene la razón No hay que nos encuentren Así unidos Hermanos y hermanas Y de Fíjense Así es Claro Claro Y aquí en La Vega Fue así Fíjense lo siguiente Yo dije En estos días También Carmen Ni por las buenas Ni por las buenas Ay Les iba a dar Un infarto Pues le dio una ¿Cómo se llama? Le dio una picazón Le dio picazón Ah Pero ellos Si pueden decir Esta es la salida Uno, dos y tres ¿Cuándo termina esto? Cuando se vayan Los que gobiernan Hasta el fin No sé qué Y nosotros No podemos defendernos Pues ni por las buenas Ni por las malas Aquí lo que hay Es chavismo Para rato Hermanos y hermanas Vamos a la calle Vamos a la batalla Vamos a la victoria Con Bolívar Con Chávez Y con Nicolás Nosotros Venceremos Nosotros Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Caracas Que viva la Vega Que viva la Vega Que viva la Vega Un abrazo ¡Gracias! 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 Los obreros de América Latina Te dicen Gringo Gojón Yankee Gojón Levanten tus manos La bandera De la revolución América Latina Obrera Y grita con